Hola Itaku, bienvenida, gracias por venir. Hola David, muchas gracias a ti por invitarme. ¿Cuánto pesas? No lo sé, ni quiero saberlo. ¿Por qué no quieres saberlo? Porque me causaría mucho malestar pensar que no estoy en el peso que yo quisiera estar. ¿A día de hoy también? Sí, es algo que parece que nunca se va. ¿Se irá algún día? Espero que sí. ¿Qué dicen otras experiencias? Sí, que se va. Hay gente que a día de hoy conoce su peso y no hay ningún problema. Yo de momento prefiero no saberlo. Dentro del control que tú tienes a día de hoy, que no estás en la situación que ahora iremos viendo, que has estado en otros momentos, pero esa en concreto es una pregunta... He sido un poco cabrocete. No, 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 no. Te la hice el otro día, ahora sí, la pregunta acojonada. Te dije, hay una pregunta que no sé si me atrevo a hacerte. Y me dijiste, dámela, no te preocupes. Me dijiste, no lo sé, pero no pasa nada y tal. Vale, pues bueno, bienvenida, como ya te he dicho. Ha ido viniendo, como ya os he dicho, gente al podcast que yo no conozco directamente, pero Izaskun es la primera persona de verdad que literalmente no conozco de nada. Nos escribiste por redes sociales, habías visto un podcast, te había gustado mucho y te ofrecía voluntaria para hablar literalmente lo que fuera, me lo dijiste. Sí, a ver, creo que tenía cosas que contar y si a ti te interesaban, pues súper bien. Sí, que me interesaban y ya cuando me dijiste ciertos temas, este tema me parecía que era muy interesante, el tema del trastorno compulsivo de alimentaciones. De la conducta alimentaria. De la conducta, trastorno de la conducta alimentaria. Vale, es que hay otro TCA que es trastorno compulsivo de no sé qué. Ah, vale. Es el TOC. Vale, bueno, que también hablaremos. Sí, sí. Bueno, pues nada, Izaskun, que se ha presentado voluntaria para venir aquí a conocernos a Comuchevino, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, tiene un máster en Comunicación Corporativa y Digital y ahora está estudiando lo peor que se puede hacer, que es oposiciones, para Secretaría de Intervención en la Administración Local, pero nos viene a hablar, ella es una persona afectada por un TCA y viene a compartir su experiencia y su vivencia al respecto. Así que, pues, sin mucha más dilación, muchas gracias de nuevo, Izaskun, por tu testimonio que nos vas a dar, por tu valentía, que me parece que cuando estuve hablando contigo el otro día, la verdad es que ya te lo dije. Así que nada, esta es la cuarta temporada, el episodio 5 de Kombucha, Vino y Izaskun, bueno, eh, Izaskun Escribano. Vale, pues el otro día me olvidé de ofrecer la bebida, porque lo primero que se hace es en Kombucha y Vino, se bebe Kombucha o Vino, pero tú vas a beber cerveza. Mejor. Tienes, hoy patrocina el programa Estrella Galicia y Alhambra, ¿vale? Nos mandan millones de cervezas, no, no nos mandan nada, pero bueno. Eh, que, que... Estrella Galicia. Estrella Galicia. Pues venga, esta va para ti, ábretela por ahí, tienes aquí tu vasito, y, eh, a gozarlo. Estoy un poco nervioso, eh, Izaskun, no suelo estar nervioso, porque... Sí, porque yo soy... Yo nada, y todo... Soy como muy payaso y tal, pero, ojo, oye, es un tema... Todas mis amigas me han estado nerviosa, y yo, nada, digo, te lo he contado tantas veces que ya es como que... Es algo de lo que hablas mucho, tanto a nivel personal como... No, pero como que todo el mundo te pregunta, ¿no? En plan, tal, y lo he tenido que contar a más de un psiquiatra, a muchos psiquiatras, a psicolos, que si en terapias grupales, que si cada vez que hacías una amiga, en plan, así un poco relacionada con el tema, pues se habla de ello, a tus amigas, a tu familia, es como... Ya lo he hablado tantas veces, pero claro, sí que es verdad que hablaba yo, no me preguntaban a mí. Eso es muy diferente. ¿Ah, sí? Sí. A ver, te pueden preguntar, pero no creo que me vayan a hacer las típicas... O sea, me hacían las típicas preguntas, pero yo creo que tú no me vas a hacer las típicas preguntas y a lo mejor eso me causa un poco más de... Uy, esto se escapa de mi control y ya no me hace tantas... De todos modos, como ya te he dicho fuera de cámara, pero lo vuelvo a decir porque la gente que nos escucha lo sabe, tenemos en su día la palabra clave de seguridad era cotada y caza, ahora es jirafa... Sí. O la que tú quieras inventar. Me dices, ¡A mí me cago en tu puta! Y ya está. Y eso también vale como palabra de seguridad. ¿Vale? Entonces, yo creo que podemos empezar por una parte un poco más técnica del podcast porque la verdad es que yo el otro día cuando quedamos para tomar un café y conocernos un poco antes de venir, hay un montón de cosas que yo no sabía porque los grandes conocidos son como la anorexia y la bulimia. Yo ni siquiera conocía el término de TCA, así que podemos empezar por ahí, ¿qué es el TCA? Bueno, pues el TCA, sus siglas son Trastorno de la Conducta Alimentaria y se basa en un trastorno que tiene... Es a nivel... Es que, a ver, una definición así muy técnica, es un trastorno que se basa en unas conductas disfuncionales conforme a la comida y sobre todo también en la imagen corporal. Y luego ya ahí abarca muchísimos subtipos de TCA. Tú me dijiste vigorexia, ortorexia, pica, anorexia, bulimia, bulimia, sobreingesta, también el... TKV, TKB, o TK... Trastorno por atracón también. Trastorno por atracón, sí. Y luego uno que se llama de ingesta, en plan, como... No tiene un nombre específico, pero es como compensación de comida por sobreingesta de alcohol. En plan gente que... Compensación de comida por sobreingesta de alcohol. Sí, en plan gente que dice yo hoy quiero emborracharme, entonces pues no como para emborracharme antes y así ya compensó lo que me voy a beber. Emborracharme de verdad. Tal cual. Bueno, bueno. Y pues entonces la pregunta quizás que te tendría que hacer ahora es ¿cuál de todos estos TCA es el que te aplica a ti? Bueno, pues en un primer diagnóstico, que sí que es verdad que era el más aceptado en su momento, a mí me dijeron que tenían anorexia purgativa y bulimia nerviosa. Ahora lo explico porque claro, todo el mundo como pero bulimia no es vomitaria, anorexia, no sé qué. Y luego según hay evolucionando el tiempo cuando... Pero claro, el TCA se va como transformando un poco. Muchas veces acabas pasando por varios de ellos. Y a mí ya me dijeron que tienes pecane, que estás tratando la conducta alimentaria y no he especificado. O sea, tienes un poco de todo. Tienes una mezcla. Sí, o sea, yo creo que lo único que no he llegado a tener ha sido trastorno por atracón, pero porque mis atracones eran por otros motivos, pero también es algo muy común. Entonces, claro, todo el mundo piensa la anorexia, la anorexica no come y la bulimia vomita. No tiene por qué ser así. Una persona que tiene anorexia normalmente se basa por la restricción alimentaria. Vale. Y sí que es verdad que hay subtipos. Tienes la anorexia nerviosa y luego la anorexia también la purgativa, que es en la que, además de no comer para que la gente me entienda, luego te purgas con diferentes vómitos, relaxantes, ejercicio excesivo, o sea, todo lo que se te pueda ocurrir. Hay una cosa que pensé el otro día hablando contigo y que hoy me vuelve otra vez a la cabeza, que es que estás, o la sensación que yo tuve es que estás muy informada o súper informada. ¿Esto es lo normal? No. O es tu caso, o sea, es mi caso, hay muchas personas que hacen su rehabilitación, ellas se recuperan con su psicóloga, su psiquiatra y tal, pero no se informan en cuanto al resto. Pero claro, tú cuando has estado ingresada en un psiquiátrico, has estado metida en dos hospitales de día, es que ves de todo. Entonces, ves gente como tú, pero luego cada persona es un mundo diferente, tiene un diagnóstico diferente al tuyo o no, pero es que lo manifiesta de forma totalmente diferente. Entonces aprendes ya a decir, pues si yo, esta persona es mi amiga aquí dentro, yo tengo que saber cómo comportarme con ella y también lo que la pasa. Cómo relacionarte. Exacto. Entonces eso sí que me llevó a estar bastante informada y también porque a mí muchas veces siempre los psiquiatras te explican todo para que tú lo entiendas. Y nadie te ha advertido, o sea, nadie te ha advertido, a lo mejor es que no te tenían que advertir de nada, que mi pregunta parece que hay que advertir y la rehago. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra te ha dicho, oye, ten cuidado, es mejor que no estés tan sobreinformada que te puedes saturar, que te puedes autodiagnosticar de cosas que... No, normalmente los psiquiatras y los psicólogos lo que no les gusta es la etiqueta. En plan, a ver, yo en el informe psiquiátrico tengo que decirte que tienes esto con unas siglas del SM5, en plan, como en que luego tú las buscas en internet y ves lo que es. Las siglas, dan miedo, las siglas. A mí me han puesto siglas de esas también y dan miedo. claro, y tal, pero ellos no te dicen directamente tienes anorexia purgativa, tienes trastorno por atracón, es muy difícil a día de hoy afinar exactamente porque como van mutando y además a ellos no les gusta por eso mismo porque dicen es que a lo mejor yo te digo que tienes esto y hay personas que le ayuda pero hay personas que no le ayuda. Entonces depende mucho del caso. Yo sí que es verdad que a mí cuando me lo dijeron yo ya me lo podía imaginar pero la psicóloga que a mí me diagnosticó no estaba especializada en este caso entonces bueno, pues ella lo soltó delante de mis padres como boom y ya está y luego sí que se confirmó pero no se vuelve a hablar como es que claro como tienes anorexia pues no, ellos deciden prefieren etiquetarte porque luego te puedes tú sugestionar. Bueno, es verdad que yo en los procesos terapéuticos que yo he tenido gordos han sido dos siempre he buscado yo personalmente he buscado la etiqueta o sea, yo necesitaba saber qué ocurría y que me dijeran pues tu problema es este entonces el saber que ya hay un problema específico en un lugar específico me ayuda como a atacarlo no sé si en tu caso porque has hablado de ese primer momento luego hablaremos de él también pero boom te sueltan la noticia ¿a ti te ayuda que pongan ese término o que los psicólogos no te quieran poner palabras al contrario te perjudican? A mí en su día me ayudó mucho pero porque fui yo la que decidí contarle a mi madre mamá algo me pasa estoy haciendo algo estoy haciendo cosas que no son normales yo me lo imaginaba pero sí que es verdad que en mi caso cuando me dijeron claro, yo era un reclamo de ayuda o sea, yo estaba pidiendo ayuda o sea, y para que una persona con un tipo de este tipo de estraso no pida ayuda tiene que estar en una situación como muy muy heavy porque normalmente claro, normalmente o no sabes que lo tienes porque yo también pasé en una época que yo decía yo estoy perfectamente simplemente como sano y hago ejercicio y todo el mundo a mí me lo dice no, estás mal no sé cómo estás y o también gente que está muy muy mal y dices que me voy a morir que era lo que me pasaba y me digo yo en cualquier momento me levanto bueno, no me levanto o sea, me voy a morir yo dije tú, tú tienes que salir de aquí y sí que es verdad que a mí me ayudó pero porque era como un reclamo de ayuda y vi que alguien me estaba dando la ayuda me estaba diciendo te pasa esto y realmente no es una imaginación tuya o sea, lo que te pasa es grave de verdad y has hecho bien en pedir ayuda hay gente que cuando se lo dicen y no es consciente de ello es incluso peor ¿hay relación entre el TCA y adicciones como puede ser el alcohol las drogas el juego yo que sé cualquier tipo o sea, esto no te pregunto tanto por ti aunque de vez en cuando nos escapamos a tu evidencia personal porque es inevitable pero sigo intentando construir ese primer bloque más técnico entonces tú que has leído mucho sobre el tema ¿hay relación con la adicción? a ver directamente de relacionar lo que es un TCA con una adicción no el TCA tampoco la gente tiene adicción a la comida ni al azúcar es una tontería como una casa sí que es cierto que hay ciertas enfermedades y ciertos trastornos que vienen de base y que luego se transforman no se transforman sino que desarrollas un TCA y esas enfermedades de base sí que te pueden generar una adicción por ejemplo lo hablamos el otro día de que hablamos que había como una especie de tres círculos que tenían síntomas en común que era como el trastorno el trastorno no se ha sido compulsivo luego también tenías lo que viene siendo el trastorno autista así como también tenías el TDAH y a veces también se incluye lo que viene el TLP mientras no lo límite de personalidad es un trastorno que sí que se define mucho por este tipo de adicciones adicciones a lo que viene a las compras compulsivas a las drogas a todo a cualquier cosa y muchas veces una persona con TLP desarrolla un TCA muy raro es que de un TCA desarrolles un TLP porque el TLP se desarrolla en tu adolescencia normalmente a no ser que tengas un TCA desde muy pequeño pero normalmente no es una cosa que tengo TCA pues tengo TLP no tengo TLP y tengo TCA ¿y con el TDAH hay relación también? no en cuanto al TCA y demás no y en cuanto a las adicciones yo creo que tampoco yo conozco a gente que tiene TDAH y demás y no no sé qué tiene por tener una impulsividad en cuanto a adicciones de este tipo yo creo lo categorizaba simplemente en el TLP vale bueno te iba a preguntar si había relación con la compulsividad ya me has respondido en ese círculo en el que está el TOC entre otras cosas yo cuando era pequeño quizás era porque estaba más pegado al mundo adolescente donde a lo mejor empiezan los orígenes de ciertas de estos trastornos bueno perdón la palabra trastorno que acabo de utilizar me ha sonado horrible me ha sonado mal pero es la palabra sí claro todos son trastornos nervios compulsivos trastorno límite de personalidad trastorno de la conducta alimentaria sí o sea trastorno y enfermedad sería una palabra adecuada para yo creo que no porque no es una o sea yo cuando no soy médico ni psiquiatra ni nada pero yo cuando pienso en una enfermedad a ver si puedo hablar de enfermedades mentales vale pero yo pienso en algo como más físico en plan si es algo mental sí que es verdad que es un trastorno sí lo que pasa que sí que es verdad que últimamente con el tema de la salud mental estamos intentando que la gente no tenga que llevar un balazo como para para decir oye que ayuda ayuda por favor vale esto a lo mejor ya me dices oye David sé pero no te sé tanto cifras en España o sea lo que yo te quería decir es yo la sensación que tenía en su día era que estaba por todas partes se veía en la tele se veían las noticias todo el mundo hablaba de ello a día de hoy no tengo tanta esa sensación es porque estamos mejorando es porque se está olvidando tenemos datos de cifras en España o algo que tú sepas que nos puedas decir a ver datos como tal no yo no sé cuántas cuántas personas puede haber enfermas de TCA en España ni lo sé pero sí que se dice que a lo mejor de uno de cada ocho niñas una lo desarrolla entonces es muy heavy pero claro hay que distinguir también quién tiene un trastorno en la continuidad de mentalidad y quién tiene una mala relación con la comida porque ahí me dices tú hace muchos años era como la el boom claro lo que pasó hace muchos años es que bueno con toda la época de los 2000 Kate Moss tal la talla 00 diciendo no siente nada mejor que ser delgada etc pues claro gente más mayor que yo pues obviamente estaban en una era del consumismo totalmente heavy un capitalismo que entró en los 2000 como súper fuerte y que atacaba a las mujeres en plan de tienes que estar delgadas no sé qué toda la industria de la moda entonces claro sí que es cierto que cuando esto yo lo sé que hubo como una voz de alarma porque cuando empiezas claro yo era muy pequeña yo aquí no tenía ni móvil ni nada pero cuando empezó toda la era de los blogs y demás pues había muchos blogs dedicados a lo que iría siendo promover cuando usas este tipo en plan que si blog de princesas que si tal y esas cosas entonces claro ahí sí que es verdad como que a lo mejor en los 2012 13 imagino hubo como un boom de hay que eliminar estos blogs consiguieron eliminarlos pero claro da igual porque luego surgen las redes sociales surgen el whatsapp y es que a día de hoy hay grupos de whatsapp y de telegram dedicados exclusivamente a la misma función que los blogs y grupos en instagram y yo he estado en uno de esos grupos es que es como súper fuerte o sea grupos que sustituyen a estos blogs que entiendo que lo decoran de alguna manera no 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 lo decoran o sea bueno a ver lo pueden decorar con hoy vamos a pasar la dieta de las princesas disney mañana la dieta de la manzana y en plan y entre todas que a lo mejor es un grupo de 100 niñas porque yo es verdad que solo estaba he visto chicas ahí como que se ponían retos semanales y decían y la que no baje dos kilos esta semana la echamos del grupo o sea esto es real esto pasa a día de hoy yo he estado en esos grupos metida a nivel de sobre todo telegram porque como no tiene lo de esta filtración de conversaciones tan heavy esto existe y esto es lo que pasaba anteriormente los blogs pero claro los blogs son mucho más fáciles de eliminar más visuales y es verdad que una orden judicial puede cerrar una página pero un grupo de whatsapp o un grupo de telegram como lo percibes tú eres una madre preocupada porque mi hija creo que tiene este tipo de conductas y me puedo meter en internet en blogspot y ver algo pero si tú eres una madre o una amiga o lo que sea un novio preocupada porque mi hija está haciendo estas cosas o mi hermano lo que sea como entro yo en un grupo de whatsapp de esos o de telegram tienes que saber como muy bien cuál es el algoritmo las palabras clave que buscar y conseguir que te metan pero a lo mejor te dicen pásame fotos de cómo eres y si no eres lo que ellas consideran no te meten esto es así o sea se busca que si no eres lo que sea delgada podemos decirlo normalmente al revés al revés si eres muy delgada no entres aquí porque tú ya estás delgada y es competencia para nosotras no es que no te haga falta pero ya esto es como un mundo más oculto por así decirlo totalmente pero en la parte visual que podría ser tiktok y instagram hay influencers tanto hombres como mujeres que desde un punto de vista más visual promuevan la dieta de la manzana si o sea claramente lo vemos sobre todo las típicas influencers que están de moda no sabría decirte nombres porque no las sigo pero vamos no sé no quiero decir aquí maria pombo porque no sé si ella pero en plan pues este tipo de influencer de este que van todas un poco del mismo rollo que siempre están ay pues venga quemar el roscón y ay no sé qué y hoy me empiezo a tomar mirar chicas que después de navidad me empiezo a tomar estos batidos estos jugos verdes y yo en plan pensando pero chica tú sabes que tu cuerpo no le hace falta esa miel o sea claro tú en ese momento cuando no estás informada no has recibido una educación nutricional de calidad estás totalmente de lulú o sea lo único que piensas es ay pues yo también voy a hacerlo mira una chica que se me viene a la cabeza que es que esto es una anécdota un poco graciosa que ahora me río una chica que es influencer fitness vale se llama corina randazzo creo que sí ella vive en andorra está ahí viviendo y ella en su día sacó bueno está como muy asesinada en plan bueno es que todas o sea esto es como un poco para traer la jerga que seguro que si muchas chicas o chicos que me están viendo que tienen un tca dirán yo también caí o sea si tú has visto vídeos de hacer abdominales de cloecín estás perdida o sea estás estás absolutamente perdida ¿por qué? porque es como como iniciamos todas en plan tú buscas ay me voy a poner a ir a hacer ejercicio y cloecín abdominales o sea como empiezas ahí sigues por la patria y jordan todas este tipo ¿no? que están ellas siguen su método pero aquí te pueden trastornar bueno pues yo en la cuarentena claro estábamos encerrados no sé qué no podíamos salir afuera pues yo me me vicié mucho las rutinas de esta chica que eran como de estas de 45 metros de cardio hit no sé qué y me acuerdo que un día saco como unos geles anticelulíticos o sea su propia no 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 pero ya los promocionaba en plan con una ventosa que tú la pones en el cuerpo es un gel de efecto calor y todo gel de efecto frío tú te echas uno te echas la ventosa por el cuerpo por donde tú tengas celulitis y luego el gel de efecto en teoría se te quita yo me lo compré claro yo ilusa de mí estaba totalmente de lulu y dije me lo voy a comprar porque claro yo tengo un montón de celulitis y eso tiene que desaparecer claro todas las piernas de las de moratones ardientes y la gente decía que es normal que es normal yo conseguí mi médico pero tú pero vamos a ver pero en qué estás pensando que sabes lo que te puede provocar un moratón de esos tan grandes no es broma no es broma una chica como esas tengo miles de ejemplos que a mí me dice su nombre pero te metes en instagram y lo estás viendo constantemente normal que eres que las niñas estén todo el rato pensando en ellos y no ven otra cosa que las influencers de moda tengo que estar más delgada a mirar porque ahora no sé qué bueno entonces por construir un poco orígenes porque yo supongo que está el origen personal y de la vivencia personal pero tú has hecho dos menciones que por una es la industria de la belleza que es un pilar fuerte en el TCA y luego también está por otro lado tú hablas del capitalismo ¿no? de esa va unido va unido ¿no? sí totalmente o sea al fin y al cabo lo que hacen es vamos a ver el capitalismo que quiere dinero nutrirse ¿no? en plan ya está o sea no hay más ¿cómo lo hacen? vamos a hablar del tercer estado del tercer estado las mujeres eso siempre ha sido así entonces claro ellos dicen que ahora también los hombres porque ahora ellos o sea mucho decimos nosotras estamos tratando con que hay que estar del gas pero ellos si no están fuertes y no sé qué no valen para nada tampoco o sea se nutren de lo que de todo lo que de todo lo que puedan coger sí que es verdad que la industria de la belleza siempre ha optado más por las mujeres pero ahora también se está viendo un montón en los hombres que es que o sea están todo el día con es que un hombre tiene que estar súper musculoso al gimnasio ese es el tema de los gym bros en Twitter exacto exacto entonces claro las mujeres se ven muchísimo como empieza sobre todo en la época siempre ha estado pero el otro día me salió como un tiktok muy curioso de un repaso por los anuncios de la historia sobre las mujeres en plan de productos para adelgazar y esto se veía en los 2000 en la tele y luego la gente decía ya no eso no pasa ahora no sé qué y digo no pasa en la tele vete al mercadona y me coges todos los test adelgazantes las cremas reductoras no sé qué y me dices cuál es la foto que hay en el producto un cuerpo de una mujer delgado ¿veis algún cuerpo de un hombre normal o de una mujer normal con estrías con celulitis con michelines con grasa ¿no? ves una mujer delgada porque eso te prometen que esto es mentira entonces digo sigue atacando sigue atacando la nueva moda del skin care otro o sea todo el rato el maquillaje la ropa cuando ha vuelto este año pasado la talla 00 ¿qué es la talla 00? pues claro o sea es lo que se equiparía en España en la talla 32 eso es en Estados Unidos la talla 00 o sea es como de aquí es donde tienes que empezar es la mínima talla que hay a lo mejor que no sea una talla de niña que no sea de niña claro es la que utilizaba pues Kate Moss y todas estas modelos en los 2000 entonces claro como volvieron los 2000 el año pasado a la moda también volvió la talla 00 los pantalones de tiro bajísimo y claro estaban todas todas las chicas en redes sociales diciendo por favor que no vuelvas los pantalones de tiro bajo que no vuelvas los pantalones de tiro bajo que no vuelvas los pantalones de tiro bajo pues decían ¿cómo me voy a poner yo con estos michelines que no vuelvas los pantalones de tiro bajo? cuando todas las chicas que salen en los anuncios y en el Zara y demás están perfectas ¿y el tema de la nutrición? porque ahora igual que tenemos influencers de moda influencers de gimnasio tenemos de hecho en Twitter yo he visto guerras o sea creo que creo que mira que en Twitter hay política he visto ahí de todo pero en el tema de los nutricionistas matándoselos unos a los otros por porque es lo correcto ahí he visto de todo he visto sangre tal cual o sea a ver sí que es cierto que bueno que yo entiendo que los avances médicos van cambiando y van surgiendo nuevas cosas y que obviamente pues a lo mejor lo que pensábamos hace 20 años que era bueno o era malo ahora no es así pero hay ciertos nutricionistas que siguen anclados en plan no puedes comer carbohidratos por la noche porque es malo tienes que cenar poco y comer mucho en plan desayuna estos refraes en plan que es como por favor o sea demonizando alimentos los ríos que es que no le puedo ni ver o sea si me estás viendo te odio vale o sea te odio te odiamos Carlos Ríos te odio Carlos Ríos todo el movimiento de Real Fooding que es que está muy bien como lo está muy bien la iniciativa pero como demonizáis como culpáis a la gente que no me come igual que vosotros sois escoria o sea pero no solo Carlos Ríos o sea nos pasa con todo el MyProtein otro igual está muy bien que tú te tomes batidos de proteína si no llegas a tus requerimientos pero que me saques hasta un pan unas alubias proteicas yo ya digo mira chicos que te va a dar un ataque al riñón es que la gente no es consciente de todos estos problemas a ver yo por ejemplo sí que empecé con Carlos Ríos en la pandemia y demás y a mí me ayudó porque yo o sea me ayudó no Carlos Ríos en concreto me ayudó a empezar a comer mejor porque yo comía fatal y a mí la aplicación que sacó para ir a super ver los ultraprocesados y tal a mí todo eso me ayuda mucho pero sí que es verdad que yo he montado dejé de seguirle en redes sociales porque efectivamente me parecía que rozaba el el este a ver yo creo que ya hemos construido una imagen una base así fuerte ¿vale? entonces yo creo que podemos irnos a tus orígenes ¿vale? a donde empieza todo hay una cosa que tú mencionaste antes cuando estamos hablando que hay un momento en que te das cuenta de que estás haciendo algo mal y que quieres pedir ayuda te lo tengo que preguntar ¿qué es eso mal que estás haciendo? cuando yo empecé a purgarme dije esto ya no es normal porque sí que es verdad que yo no conozco a nadie que haya tenido una análisis purgativa o bulimia o lo que sea y que no se dé cuenta de que la tiene pero como la restricción es tan normal y el ejercicio competente es tan normal en la sociedad pues yo me pensaba que a mí no me pasaba nada que yo estaba logrando el cuerpo que yo quería y que todo estaba súper bien y que yo no es que estuviera sesionada es que yo era estricta y era responsable y me comprometía con lo que hacía la anorexia purgativa sería la imagen tradicional que tenemos en la tele de vomitar la comida sí pero claro la diferencia entre bulimia y anorexia purgativa es que la anorexia purgativa se caracteriza normalmente porque tú restringes alimentos y luego lo poco que comas lo vomitas o te tomas laxantes o lo que sea y lo que viene la bulimia nerviosa no tiene por qué haber esa restricción alimentaria previa simplemente a lo mejor tú comes normal y luego pues te pegas un atracón además vomitas te metes un relaxante ejercido con pesatel también es bulimia o sea que mucha gente dice yo no tengo bulimia porque yo no vomito y le digo tú comes normal y me dice sí y luego ¿qué haces? ejercido con pesatel y le digo bulimia hay un dato que me diste que me sorprendió mucho que asociamos la anorexia con la persona ultra súper delgada pero que realmente eso es pocos o que no son tantos casos como creemos claro o sea a ver el médico que en su día bueno que no era ni un médico recalco se inventó lo del IMC que es la mayor mentira que nos han contado en la vida el índice de masa corporal o sea no puede relacionarse tu salud con lo que pesas y lo que mides o sea está muy bien para a lo mejor ciertos estudios científicos pero a nivel nutricional no tienen ningún fundamento y eso me lo han repetido a mí mis nutricionistas mis médicos hasta la saciedad médicos especiales pues hay los nutricionistas típicos de gimnasio claro ellos claro pero vamos a ver funcionan en base al IMC es como una piedra angular ahora coges a una persona que está muy fuerte probablemente salga probablemente que tiene sobrepeso y lo que estás estás como un gorila de fuerte de los músculos que tienes que no tiene sentido ya y a lo mejor una persona que está en su normopeso está por dentro hecho una mierda eso es lo que voy en plan claro y ahí quería ir yo tú físicamente o sea llegaste a o sea no sé si visualmente en tu familia tus amigos decían ostras y zaskun pero por dentro o sea como era claro tú estás comiendo poco y encima vomitándolo o sea no te mueres de hambre no te sientes mal sí que es verdad que mucha gente me dice pero ¿no tenías hambre? digo a ver digo sí que es verdad que cuando yo empecé a restringir obviamente tenía hambre además yo empecé con la famosa dieta keto cetogénica no comas carbohidratos en fin yo estaba que me caía de sueño pero y de hambre de todo porque obviamente necesitaba energía y las grasas no te vean esa energía y bueno pero ahí es como que según va pasando tu cuerpo se va acostumbrando y tu cuerpo ya va diciendo no me vas a dar comida pues yo no voy a ser imbécil voy a estar todo el rato rum 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 porque ya sé que no claro entonces claro tu cuerpo como que hay un momento en que se calla en el momento en que se calla es preocupante ahí es cuando dices hostia pero claro tú no te das cuenta porque estás tan metida entonces claro tú sí que es verdad que la gente me decía ¿estás cansada? y yo me decía tú me veías a mí cansada tú me veías a mí y dice si estabas claro mi cuerpo estaba totalmente en supervivencia y estaba a una cosa a otra ahora no sé qué estaba totalmente en plan desquiciada a nivel de que yo no podía parar de hacer cosas a lo mejor tu cuerpo te estaba metiendo ahí caña para que fueras a cazar un jabalí o lo que fuera tal cual estaba tirando de todo lo que podía y en plan yo estaba como súper enérgica y eran cosas que no se explican y luego sí que es cierto que a nivel físico a ver las secuelas fueron mucho peor que lo que es cuando lo estás cuando estás teniendo síntomas todo el rato o sea cuando estás teniendo síntomas todo el rato es como que tu cuerpo como que disocia y dice cuando pete pete pero de momento no te lo voy a hacer ver porque no me vas a hacer caso vale llega el momento en que petas y tú misma avisas en casa de yo necesito como es o sea tu madre o sea en casa tu padre como es a ver sí que es cierto que mi madre ya se lo lía mi madre se lo lía de antes pues claro ella ve de repente que su hija empieza a hacer dieta vale y luego mi madre pasa toda la cuarentena conmigo claro y sí que es verdad que yo en la cuarentena no fue mi boca más restrictiva porque pues porque no podía porque estaba en casa y tal pero yo me volví una auténtica gurú del real food en casa o sea bueno yo tenía a mis padres torturados torturados esto no se puede comer tenemos que comer esto esto no lo vamos a cenar esto no lo compres o sea yo era era horrorosa o sea yo me lo tengo conmigo era para darme un guantazo con toda la cara o sea sobre todo mi padrastro que es una persona que come lo que le da la gana que está acostumbrada a comer mucha carne mucha imbucia no sé qué y yo le tenía ahí a judías verdes al pobrecito mío que se moría de hambre pero es que la niña está a dieta y todo el mundo si está tú estás a dieta todo el mundo está a dieta pues mi madre para complacerme para no hacer 20 comidas también pues decía pues bueno a ver lo que la niña quiere dentro de unos mínimos por supuesto pero yo bueno me bastaba pero mi madre ya se olía a algo porque debe ser que ya alguna vez me debió de oír en plan no me llegó a ver nunca vomitar esto es como si no lo veo no lo creo pero sí que me debió de oír entonces claro esto lo has hablado con ella ella se quería engañar a sí misma quería no ella yo vi que le mandó un whatsapp a mi tía que yo fui a comer a su casa y dijo ten cuidado con ella con a ver lo que haces después de comer en plan si va a hacer algo al baño vete detrás de ella eso le dijo tu tía a tu madre mi madre a mi tía o sea tu madre a tu tía claro mi madre no venía ese día a comer y bueno yo evidentemente subí después de comer y yo no me di cuenta de que detrás de mí subía mi tío bueno no me di cuenta en plan yo cerré el baño y él me debió él me debió de escuchar no me dijo nada por supuesto qué van a decir y luego fue a lo mejor cuando yo ya entro en mi época peor que fue justo al volver esas navidades vuelvo al colegio mayor y ya empiezo totalmente descontrolada o sea no era capaz de comerme una galleta y no vomitarla o sea fue horroroso y ahí es cuando yo empecé a tener síntomas físicos de que a lo mejor yo yo que sé pues terminas de comer vas a hacer lo que vas a hacer y luego dices pues me he hecho la siesta venga porque si puedo y porque quiero y unas taquicardias unas palpitaciones un dolor de pecho que claro o sea esto pues si mucha gente no lo sabe cuando tú vomitas el potasio del cerebro te da un bajón increíble y te puedes morir o sea literalmente puede ser la primera vez que vomites en tu vida y te puede dar un paro cardíaco o puede ser que lo llevas haciendo mil veces y no te pase nada pero es como una lotería entonces claro mi corazón ya estaba resentido claro es una lotería pequeñita pero cuando tú la juegas todos los días tres veces al día o las que sean claro tu cuerpo ya o sea debe ser que te baja cuando te lo fuerzas no cuando te sale porque estás malo ni nada sí sí claro vale vale pero que no quiero meter yo la miedo a nadie pero que yo ya mi corazón estaba ya débil yo ya me notaba que me salían petequias por toda la cara estaba fatal entonces ya es cuando dije tío es que algún día no me voy a levantar me voy a echar la cita me voy a dormir y no me voy a levantar ¿tienes miedo? tenía miedo mucho ¿cuánto tiempo viviste con miedo antes de decir basta? pues a lo mejor tres o cuatro meses es mucho tiempo para sí pero siempre te impulsas venga que no pasa nada venga un poco más que no pasa nada y ya es cuando dices tú 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 ya no llega un día en que dices ya no coges a tu madre a tu padre a tu padrastro vais al médico estáis en un despacho no 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 fuimos claro yo siempre he estado con una psicóloga toda la vida que era muy pequeña por temas de mi padre entonces como que ella me conocía muy bien y yo además la única psicóloga a la que yo había ido el privado entonces le dije a mi madre mamá voy a ir a este fin de casa pide cita con Luisa entonces yo iba a enseñar a la psicóloga como un año y medio dos en plan y fui por una cosa puntual otra vez en plan llevaba años sin ir o sea no había motivo no no claro claro y ella me dijo pero por qué cariño qué te pasa qué te pasa y yo nada pero qué pero que tenéis que venir vosotros también y mi madre pero qué te pasa es por la comida esto en el metro yendo no no yo en el metro montada que no sé a dónde iría pero yo por teléfono y yo que no mamá que no yo no la quería ya acomodarla y que no que no pero pide cita con Luisa cuando tenga el sábado o lo que sea vale vale cariño fuimos primero paseo con ella y le dije hago esto 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 y esto me hizo los típicos test estos de síntoma no sé qué en plan muchas preguntas me tiré ahí contestando te des un buen rato tu madre y tu padre están esperando afuera claro y ya pues me dijo vale mi hijo tienes esto dice se lo decimos o no yo sí sí pero díselo tú o sea yo no porque yo no tenía huevos a decir voy a decepcionar a mis padres así porque yo es lo que sentía que les había decepcionado totalmente digo como tu hija la hija perfecta inteligente guapa bueno guapa ahora sí ahora sí estaba guapísimo estaba delgada guapa delgada estudiosa que no vamos súper responsable la hija perfecta idílica va a tener una cosa tan tonta una enfermedad de niñas tontas que es lo que le llaman los típicos es una enfermedad de niña tonta o de niña pija o de niña rica ¿es una enfermedad de niña pija? no ¿es una enfermedad de niña tonta? no ¿es una enfermedad de niña rica? no ¿te lo hacían ver a tu alrededor? no pero yo lo había escuchado en plan en otra gente en plan lo típico sale en la tele alguien y bueno la enfermedad de la niña rica son a lo mejor mis abuelos no mis padres sí quizás eso quizás es hubo ese ¿no? esa socialmente claro como que tenía esa imagen ¿no? claro además mucha gente no lo llega a porque es bueno es que a ver normal si es que estabas gordita pues ya está en cuanto has estado delgada ya se te va a pasar ok un cielo amor no no se pasa tan fácil ¿no? no no ¿cuál es la reacción de tus padres cuando lo oyen? pues nada mi madre o sea bueno mi padre a esto se quedó como tieso no habló nada o sea claro yo estaba en medio de los dos y mi psicóloga dijo bueno Ángela Raúl que sepáis que vuestra hija tiene la novedad pulgativa y no se que y claro mi madre en plan como en plan vale y que podemos hacer para ayudarla no se que y mi padre a esto tieso él no se lo esperaba porque yo siempre había sido la que le acompañaba a hacer sus comidas la que venga a Iza soy patatas metida con chichas ay que rico y no se que ay vamos a comer es que disfrutábamos comiendo entonces claro cuando de repente pasa esto pues él se lo para él fue como un jarro en plan no dime otra cosa pero no me hagas esto o sea yo me imagino que lo que estaba pensando es imposible que quizás junten a esto pero bueno Mutis mi madre nada como la podemos ayudar empecé a ir a la psicóloga pues cada semana porque si que es verdad que yo justo tenía que estar en Peñaranda en mi pueblo unos días por un tratamiento que tenía en la espalda entonces pues empecé a ir y hasta que tuve un enfrentamiento con mi psicóloga y le dije yo no necesito alguien especializado en esto en esto concreto claro y ya vinieron yo estaba viviendo aquí en Madrid en un colegio mayor estaba de SICUE y nada vuelvo a los 15 días de haber estado en casa no se que y fuimos a una clínica en la que yo sigo a día de hoy y al principio entre el tratamiento ambulatorio es decir consultas externas pero que como la segunda vez que fui con la psicóloga ya había pasado por psiquiatría y por nutrición me dijeron hospital de día o sea ya ¿Quieres decir el nombre de la clínica? CITEMA para darles promoción CITEMA ir todos allí que os van a curar CITEMA gracias no hombre pero en plan me dijeron hospital de día claro yo no quería pero yo lo único que pensaba era y mi universidad que yo tengo que ir a clase que no tengo amigos en la uni en plan como para poder recibir ese apunte o sea yo era mi única preocupación los exámenes o sea a mí me daba igual el resto y me dijeron que no o sea que me la pela tus exámenes o sea que nos da igual o sea además vale que seas mayor de edad pero sabes que si no vienes aquí tu madre te va a volver para casa así que tú verás vale te lo tengo que preguntar ¿de dónde viene esto? hemos hablado antes de la industria de la belleza hemos hablado del capitalismo no hemos mencionado la palabra paterracado pero el otro día tú y yo la sacamos varias veces a colección la digo yo ahora ¿de dónde te viene todo esto? pues no hay un origen no hay un desencadenante concreto que haga que yo me pase esto como un trauma como reciente o algo así tampoco es un factor genético directamente que eso también es una causa yo creo que fue como un conjunto de todo vale en el que yo ya de pequeña había sufrido maltrato psicológico por parte de mi padre de tu padre biológico mi padre biológico maltrato psicológico luego también yo he ido creciendo en un pueblo porque yo he sido un pueblo mediano de Castilla y León de Salamanca en el que a ver todos los que somos de pueblo sabemos que hay gente en el pueblo muy buena y hay gente muy mala vale entonces claro pues yo sí que es verdad que según ya me fui o sea mi infancia a nivel de con el tema del cuerpo y tal fue normal en plan normal pero según yo ya había entendido en la adolescencia pues claro pues los chicos no sé qué y claro yo sí que es verdad que a lo mejor yo no estaba con sobrepeso ni nada pero sí que a lo mejor que mis amigas que no se habían desarrollado todavía yo me había desarrollado muy pronto teníamos cuerpos diferentes tal entonces claro pues los chicos se fijaban en la chica delgada guapa no sé qué entonces yo como es que siempre he crecido en toda mi adolescencia siendo la amiga maja pero la fea o la gorda o la que bueno está pasada en plan si estoy contigo no se lo voy a decir a nadie en plan te oculto ¿sabes? entonces claro yo he vivido toda mi adolescencia así entonces sí que es verdad que te pasa mella el decir es que soy la última de la última o sea esto es muy fuerte que a mí esos niños del pueblo no me gustaban o sea repito no me gustaban pero da igual que no te guste te diste rechazada todo el rato todo el rato es como con tu amiga sí pero contigo no pero porque conmigo no si te encantas imagíname que toque contigo no la última de la última la última siempre era la última de la última de hecho lo voy a apuntar es un posible título para el podcast me ha sorprendido también un comentario que has hecho de nos podemos liar pero que nadie lo sepa sí o sea yo eso lo he visto en mi adolescencia en plan de claro yo o sea al igual que he dicho que he estado con chicos maravillosos y que no hay ningún problema he estado con otros chicos que era como sí estoy contigo cuando quieras tal no sé cual pero yo no voy a no eres mi novia y yo no voy a ir diciendo por ahí que estoy contigo porque bueno a ver o sea a mí me puedes gustar mucho la intimidad pero luego yo voy a negarlo todo eso es demoledor claro exacto porque eso no le pasaba a mis amigas delgadas y guapas a ellas las presumían que ellas también tienen su carga y sus cadenas ellas las presumían y todo era mira mi novia que guapa y que delgada no sé qué claro así como estás gola eres vea pues yo estoy contigo eso sí yo estoy contigo yo me lío contigo pero en la intimidad que nadie se entere de esto una cosa que me dijiste el otro día y antes has hecho una breve referencia al tema genético una frase que me dijiste que la apunté literalmente que fue yo no soy mi padre sí biológico ponemos hay una influencia en la genética hay una influencia en cómo era tu padre en bueno en su bueno a ver con mi tecea no es decir o sea sí que es verdad que cuando una a lo mejor tu madre imagínate o tu padre normalmente suele ser más por la madre por no sé qué de la placenta no soy médico y no estoy muy enterada de esto pero sí que es cierto que a lo mejor si tu madre a lo mejor tu abuela un pariente muy cercano a ti ha tenido un trastorno en la concentra alimentaria tienes un factor genético importante como pasa en otros trastornos como la esquizofrenia y este tipo de cosas la depresión y demás entonces sí que es verdad que lo mío no era un factor genético directo porque nadie de mi familia cercana lo ha tenido que yo sepa o sea yo pregunté y me dijeron que una tía mía segunda pero que esa no era nada mío pero que no ahora bien lo que hay detrás del TCA a nivel contas impulsivas obsesivas tal eso mucho sí es de él en plan por eso mi madre por ejemplo siempre tiene un miedo horroroso a que yo juegue a la ruleta o una traga perro mi madre no lo puede ni soportar ni que yo pruebe un porro ni o sea nada sí que es verdad que hay madres y padres más permisivos con estas cosas mi madre no lo soporta porque es como no quiero porque ya sé que tienes la predisposición a que te conviertas en algo así o sea con el alcohol bueno siempre ha sido como un poco más permisiva porque bueno vivo en un pueblo y ahí todo empieza antes pero el alcohol es la gran droga admitida y permitida en España pero mi madre es como yo te dejo beber y además yo te compro las botellas cuando eras menor porque no voy a consentir que te los compre uno de afuera que a saber que los compra y como vengas borracha te cruzo la cara o sea en plan a un nivel de decir sí de no me tengo en pie claro o sea yo por eso siempre a ver no voy a decir aquí nada porque mis amigos se rían de mí pero yo no he tenido unas borracheras enormes de estas de me estoy cayendo por el suelo porque siempre como que me han metido mucho en casa tienes que tener mucho cuidado con todos los vicios porque te puedes convertir en lo que no quieres quiero volver a la adolescencia y te tengo que preguntar por tus amigos y amigas tus ex amigos y ex amigas si estás ahí y por tus exparejas ¿cuánto han contribuido? a ver exparejas no no han contribuido ninguna así a nivel a nivel del TCA bueno podríamos decir que una de ellas es el típico amor adolescente tóxico horrible relación tóxica totalmente que sí que es verdad que era como eres otra vez la última de la última en plan yo te vacilo todo lo que quieras y como tú estás pillada de mí pues me dio con una me dio con otra y tú siempre me perdonas y vuelvo contigo no sé qué a nivel directamente con el TCA no pero eso hace mella también eso no es gracioso claro y luego mis amigos pues no o sea a ver yo tengo como varios grupos de amigos vale pues como he vivido en diferentes sitios y tal mis amigos de mi pueblo obviamente sí que es cierto que ha ido un poco variando como el grupo a lo largo de los años vale y bueno sí que es cierto que a ver nosotros como que siempre lo hemos visto como muy de risa en plan ay pues jovar es que me va a poner como un búfalo es que uff estoy como un ñu es que buah pero era a nivel de risa claro a ti en ese momento te hace gracia porque a ti no te pasa nada pero claro en el momento en el que yo empiezo a estar enferma cuando hacían ese tipo a mí me sentaba fatal en plan yo me sentía horrible 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 y mira que yo no tenía sobrepeso y sabía que no lo decían por mí pero ellos se reían de una cosa tan tonta como me voy a poner como el Kiko que es una expresión súper normal y súper común y yo me sentía como atacada en plan era como si os vais a poner como el Kiko yo no quiero comer no vaya a ser que yo entre en ese como el Kiko o sea porque no quieres que te metan porque sabes lo que significa que saben que eso es como o sea no es culpa de ellos es culpa de la sociedad que me voy a poner como el Kiko porque estoy gordo o soy un búfalo porque estoy gordo lo que sea entonces yo como no quería ser gorda como me estaba costando mucho ser delgada yo no como con nosotros entonces claro y luego luego tuve mis amigos de Madrid bueno los tengo yo siempre digo que si no es por ellos yo a día de estaría muerta pues sobre todo por dos de ellas si no es por dos amigas que ellas saben quién son que fui a las únicas que las conté cuando yo estaba muy mal y entré en el hospital de día y todo que me pasaba esto si no es por ellas yo a día de hoy estoy muerta porque yo estaba en Madrid sola no tenían mis padres que me controlaran no tenían nada entonces yo a ellos se lo agradezco todo y poco más y luego también tengo mis amigas del hospital de día eso viene eso viene luego hay alguien hay alguien con el que no te veas capaz de enfrentarte o al que puedas tener un rencor ahí metido de decir es que esto esto me destruyó sí no voy a decir nombres dijimos que no había nombres fuera de cámara pero sí que es cierto que yo en mi época universitaria en el último año de carrera pues yo tuve un desencuentro con dos personas que a mí me jodieron la vida o sea yo tuve un intento autolítico por lo que pasó con ellas y eso yo no lo voy a perdonar o sea no digo que sea culpa de ellas fue como lo gestioné yo pero ellas me hicieron muchísimo daño y yo me intenté autolesionar bueno no me intenté me empecé a autolesionar o sea fue horroroso y yo me había en un pozo sumida me quedé sola totalmente en mi como en mi entorno no tenía mis amigos o sea tenía mis amigos pero aquí en Madrid y a mí se me peñan aquí iban y venían como podían en plan o sea no estaban allí diariamente me vi sola totalmente en un pozo y para mí fue que yo ahí dije si no era si no es por mi expareja en ese momento yo no sé que habría sido en ese momento por lo que me hicieron tengo que hacer una pausa en tu evidencia personal porque has hablado de autolesiones y claro has destacado la palabra autolesión cuando en sí mismo un TCA es autolesivo también de base estamos hablando de otro tipo de lesiones estamos hablando de otro tipo de autolesión ¿hay fuerte relación entre el TCA y este tipo de conductas o incluso el suicidio? a ver no creo que haya una una relación tan directa porque dependerá mucho del caso de la persona a ver ya por ejemplo provocarte el momento es una autolesión por eso por eso me ha resultado curioso cuando la base del TCA es autolesiva vamos a hablar de las autolesiones típicas que se imagina la gente ¿vale? que están en la cabeza y en la imagen de la gente que yo he tenido compañeras que yo he sido una de las personas que se ha autolesionado en TCA sí sea la norma general normalmente suele venir por algo de base como he dicho antes si tienes un TLP si tienes un trastorno también o sea un problema de trauma hay otras cosas claro o sea no es el TCA simplemente que te ha generado autolesiones es que tienes un problema o un trastorno o una enfermedad de base que te hace tener esa autolesión y además el TCA el suicidio bueno justo te iba a decir te voy a hacer una pregunta que a lo mejor me bloqueas pero ¿el suicidio es un planteamiento en algún momento dado? sí fue un planteamiento fue un planteamiento en dos ocasiones cuando a mí me ingresan en el hospital psiquiátrico que es cuando lo intento y cuando yo me empiezo a autolesionar que no lo intento directamente pero lo pienso ahí fue como mucho más recurrente o sea en ese momento en que un pensamiento diario o bueno recurrente a mí cuando me ingresaran en el psiquiátrico yo lo hice para que me ingresaran o sea lo hice porque necesitaba que alguien me ayudara o sea no lo hice porque realmente yo me hiciera morir es como yo sé que tengo que hacer esto porque si no aquí no me van a hacer mi caso en la sanidad pública esto no fue no por eso no considero que fuera un pensamiento recurrente porque fue como una explosión una explosión una impulsividad que me dio una pulsión voy a hacer esto y ya tomar por saco logré mi objetivo a medias pero bueno y luego sí que es verdad que cuando pasa lo que he contado anteriormente con estas dos personas yo el pensamiento de suicidio es muy recurrente y si yo me llego a todas las horas es porque no me atrevo a dar el paso porque yo tenía en ese momento a una pareja tenía a mis amigos en Madrid y yo tenía un futuro aquí en Madrid y yo lo único que le quería era no hacerle daños a ellos o sea a mí yo me importaba una mierda era lo típico es que cómo le voy a hacer eso a mi madre que está sola en la vida no solo está en la vida pero me tiene a mí que soy su hija cómo le voy a hacer eso a mi novio en ese momento que ya está conmigo hasta el final y demás cómo le voy a hacer eso a mis amigas de Madrid que están esperando a que sea el siguiente año para que yo me vaya con ellas a vivir y empezar un máster cómo voy a hacerle eso a todo el mundo no lo haces por ti y cómo claro eso te va a decir en qué momento empieza a ser por ti en ningún momento o sea es hasta que va saliendo del pozo poco a poco y ese pensamiento se va diluyendo dado que hay cierta luz en la que dirás bueno pues ya empieza a ser por mí no o sea realmente fue cuando ya se acaba el curso ya acabó la carrera y ya es como se acabó o sea me deshice de toda esta puta mierda como un antes claro de todas estas personas que no me aportan nada en la vida que solo me están haciendo daño no todas ellas otras de ellas me han aportado momentos buenísimos y las quiero muchísimo pero que ya digo se acabó ya no tengo ninguna obligación de aguantar esto y ahí es como hay un cambio en ese verano que es justo antes de yo volverme a Madrid a hacer el máster y ahí en ese verano es cuando yo empiezo ya a resurgir un poco de mis cenizas seguía teniendo un poco de sintomatología seguía teniendo pero no a ese nivel y ahí es cuando ya empiezo a salir bueno ahí podemos enlazar un poco hay una cosa que yo te quería preguntar sobre los orígenes que era un poco el tema de la relación con la alcohol y las drogas pero que es algo que lo veo en el origen lo veo en el pasado lo veo en el presente y lo veo en el futuro también entiendo que el alcohol y la droga en el contexto del TCA o sea a ver tomarse una cerveza no creo que sea el problema el problema puede ser salir de fiesta como una desquiciada tú has dicho más que el tema de la compulsividad es algo que te ha acompañado te puedo preguntar por el tema de la droga y el alcohol sí te pregunto entonces mamá mamá esto sí que es verdad que se basa mucho en mis orígenes de como adolescente yo sí que es verdad que crecí en un pueblo y en un determinado momento de mi adolescencia con 14 años una cosa así hay como una bronca con mis amigas de toda la vida que a día de hoy ni ninguna de esas nos acordamos por qué es y yo como que me separo de mi peña y empiezo a salir con gente un poco problemática claro en el pueblo es que la verdad es que en mi pueblo había mucha gente problemática y yo empiezo a salir con gente problemática entonces claro sí que es verdad porque ellos estaban muy metidos en el mundo de las drogas el alcohol etc yo nunca he pertenecido a ese mundo yo era la tibia que iba y miraba pero claro al fin y al cabo te acepta yo creo que después de verlo tanto es como que por una parte lo normalizas y por otra parte también como que te no te sugestiona sino que en plan te da como no miedo pero como que sabes lo que hay es como que a lo mejor a mí no me impacta ver una clase de droga delante de mis ojos pero sí que es verdad que yo le tengo mucho respeto y digo bueno yo he visto lo que hace esto no bien entonces claro pero hay gente que dice pero tú como puedes ir a lo mejor yo un día salgo de fiesta y vengo del baño y le digo a mis amigas de broma había un pie metiéndose una pedazo de raya no sé qué en plan yo de broma totalmente y ya sé en plan pero como puedes contar eso tan normal y yo chica no sé digo pero que no he hecho nada en plan que le disto y digo pues bueno pues déjale ya está él se ve el verá entonces no hay una relación directa con el TCA yo lo he vivido mucho cuando era adolescente lo he visto quiero decir y luego yo ya me desmarco vuelvo a mi rumbo empiezo a salir otra vez a la chica responsable y tal que era y no hay ningún problema pero sí que es cierto que lo de la compulsividad yo no creo que venga por el TCA porque sí que es verdad que hay síntomas de TCA que son muy compulsivos como puede ser el vómito o el atracón pero no tiene una relación directa con que yo me drogue con que yo beba o sea no yo tengo compulsividad por otras cosas que hay detrás claro hay ciertas compulsiones claro y algunas de ellas ayudan o conducen al TCA claro vale vale ha sido largo pero cerramos un poco el tema de los orígenes y de cuál ha sido ha sido largo me has mirado como si ya se acabara el podcast no 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 de normal se acabaría ya porque suele durar esto pero es que si me das permiso tiramos un poquito más sí sí vale me gustaría hablar de ahora del pasado el presente y el futuro vamos a intentar hacerlo un poco más corto muy al pasado hay esa primera noticia con tus padres hay un momento dado en que además tú no te escondes lo haces oficial todo el mundo lo sabe como es la primera reacción de los amigos del pueblo hay estigma la palabra quizás clave es hay estigma en torno a tu TCA a ver no considero que haya estigma delante de mí o sea que me lo muestran a mí pero sí que es verdad que hay mucha gente que detrás sí sí que es verdad que desde adiós he tenido la suerte de que he tenido gente que a mi alrededor ha visto diferentes problemas de salud mental y no le ha sido como tan chocante yo no lo conté en un principio a nadie de mi entorno nada más que a mis padres a familia mía muy cercana y luego a dos amigas mías de Madrid nadie más lo sabía y porque estaban conmigo en el colegio eran las únicas que me podían controlar yo no digo nada hasta que a mí pues no sé si es cuando me ingresan vale bueno cuando entré en hospital de día sí que se lo dije a ciertas personas porque claro yo de repente era como que estaba todo el día en el colegio mayor y de repente no estoy en todo el día entonces claro la gente me dice ¿dónde está? que no está ¿dónde está? entonces sí que hubo una persona que se lo conté otras me lo guardé más y ya lo cuento sobre todo a mis amigos a mis amigas de mi pueblo de Peñaranda hubo algunas que se lo conté como esa semana santa que yo voy al pueblo ya viendo para hacer tratamiento y a otras personas que me lo guardé hasta que a mí me ingresan en el psiquiátrico ahí es cuando yo ya se hace como una difusión mucho más grande a mi grupo de amigos ha pasado esto quizás con esta ingresa en el psiquiátrico no sé qué tal 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 entonces bueno yo a mis amigos de la universidad se lo cuento cuando vuelvo del ingreso en septiembre a otras personas se lo había contado antes de la universidad pero no fue de golpe yo fui abriéndome con la gente según yo lo fui como mostrando es más pero sí que hay momentos aunque el mundo entero sí o sea que tú que tú lo visibilizas sin ningún problema a mí eso me resultó curioso no sé si es lo normal si es tu caso yo creo que depende mucho también de la persona yo he habido gente que sí que sus amigas normalmente lo suelen saber su pareja y tal y hay personas que lo han llevado más yo todo lo que me he encontrado es que sí pero claro también porque vivía en un tratamiento intensivo y se nota que ya estáis en esa y antes de mostrarte al mundo tú sientes rechazo sientes que en algún punto es como ostras esta no o sea a ver sí que es cierto que que claro yo veía que mis amigas en plan cuando yo hacía ciertas cosas en plan como o decía ciertas cosas me miraban como en plan claro la pregunta quizás sería más bien tus relaciones personales cambian a partir de ese momento con ciertas personas yo dejo de hacer muchos planes porque no quería comer porque no quería cenar etc yo dejo de hacer muchas cosas por eso o significaba que si yo iba a algún sitio luego pues esta noche carricoche sí que es verdad que con la parte más de la anorexia de restricción comida fue cuando más planes me salté porque sí que es verdad que ahí no hay forma de hacer un atajo vamos a decirlo así no hay forma cuando ya empiezo a vomitar y demás es más fácil para mí porque voy hago lo que tengo que hacer y se acabó y ya está y no ha pasado nada claro ahí pero claro ahí tenía ya más riesgo de que la gente pudiera escuchar pudiera ver algo lo que sea pero a mí me daba exactamente igual o sea no me daba igual pero era como lo voy a hacer y me voy a buscar las vueltas para hacerlo claro yo te iba a preguntar que cuál era tu impacto en la vida diaria aquí ya vemos uno es decir tus planes con tus amigos se ven enterados pero cómo es estás todo el día escondiéndote o sea todo el día escondiéndote lo que tienes que hacer o sea yo a lo mejor yo estaba en la habitación de mi colegio mayor y llamaba a alguien a la puerta yo a lo mejor estaba haciendo algo que no tenía que hacer y yo hacía como que no estaba dentro en plan yo en boca callada aquí no hay nadie apagaba las luces y todo en plan yo a lo mejor lo que tenía que hacer lo hacía con la luz apagada por si venía alguien que no supiera que estoy dentro de la habitación o anda que no ha venido alguna amiga mía de vez en cuando a quitarme comida de la habitación decirme esto que es también te influye en tus relaciones como a quitarte comida claro porque yo almacenaba un montón de comida para pegarme a tracones a la parte bulímica claro entonces claro también se ven afectadas tus relaciones personales a nivel de que te sientes como si fueras una niña pequeña que todo el mundo tiene que cuidar y todo el mundo tiene que estar pendiente de ti o sea yo he visto amigas mías correr detrás de mí en plan de que donde vas y me meto contigo al baño y no te dejo que si tienes que hacer de vientre lo haces delante de mí claro yo entiendo que ahora todo eso lo estás viendo con la alegría de saber que hubo gente o una red que tuviste que te quiso apoyar pero entiendo que en ese momento al final están alterando tu vida y están alterando tu espacio personal te cabreas muchísimo te iba a preguntar por el nivel de agresividad que se puede llegar a uff no te imaginas en plan o sea a ver yo con mis amigas me trataba de contener más alguna vez algún grito ha caído en plan de que me dejes sí lo siento chicas lo siento estaba muy de lulu pero sí que es verdad que sobre todo a lo mejor lo pagas más con tus padres en plan con mi madre en plan de no cierro la puerta que me dejes en paz que no sé qué o ya en plan ya de hasta desafíos en plan de me estás haciendo esto pues yo voy a hacer pues me voy a buscar la vuelta simplemente para para que no me vaciles para que tú no me controlas para que no sé qué claro ya te controla la enfermedad para que necesitas que nadie más te controla si ya te controla la enfermedad los médicos claro tu familia ah bueno yo con eso sí que es verdad que nunca he mentido a mis médicos ni nada no era como algunas compañeras mías o tal que se metían piedras en los bolsillos cuánto les iban a pesar no nunca les he mentido pero porque sabía que no me iban a poder hacer nada pero de lo que ya de lo peor me refiero a lo que me iban a estar haciendo me habían ingresado me iban a ir metiendo en dos hospitales de día no había nada peor no me iban a meter en una silla eléctrica para qué iba a mentir yo uff entre o sea uff porque uff es un tema o sea para mí está siendo intenso no sé para ti pero me parece me parece intenso entre tu pasado y tu presente hay una fase hay un proceso de recuperación la palabra sería recuperación que pasa por el hospital psiquiátrico pasa por el hospital de día pasa por esas terapias esos grupos de apoyo la pregunta que te quiero hacer es un poco en qué consiste todo esto porque durante el podcast nos has estado hablando referenciando muchas veces a tus compañeras al hospital de día la clínica y citema perdón bueno en qué consiste todo esto cuál es tu evidencia de esos días qué haces a qué hacéis pues nada a ver sí que es verdad que hay como tres vamos a llamarlo tres módulos diferentes a ti te pueden entrar en consultas externas que es que tú vas a la psicóloga como vas normalmente hablas con ella con la psiquiatra con la nutricionista etc vale eso es el nivel más que no necesitas tanto control luego ya pasamos a hospital de día que es pues lo que hay en un hospital de día es un centro o un hospital en el que tú vas como por el día hay diferentes turnos puedes ir todo el día puedes ir por las mañanas por la tarde etc no te quedas a dormir allí y tú vas es un comedor terapéutico vas a hacer las comidas allí y luego a ver depende mucho el grado en el que estés había chicas que solo venían a hacer las comidas había chicas que solo venían a hacer las terapias etc normalmente una persona que está en un hospital de día pues está allí todo el día comiendo o sea va a comer y luego también hay terapias o talleres por la mañana yo pues a ver si queréis un poco en plan que os haga un poco mi horario yo hay una pregunta que me interesaba mucho más que tu horario es ¿qué comes en un día? o sea en un día hoy ¿qué has desayunado? ¿qué has comido? ¿qué has cenado? ¿yo? bueno hoy no que no hemos cenado todavía ayer ¿ayer? no me acuerdo pues desayuné cereales en plan un café con cereales estos rellenos del Mercadona chicas muy ricos ¿qué comí? puré con palitos de pan porque me tenía que ir pronto a la terapia o sea no me unéis por esto y luego me cené una pizza y un yogur bien ¿todo esto por libre o es en el comedor? todo esto por libre tú ya no vas a comer yo ya no tengo ningún tipo de control alimentario ¿cómo es una comida en el comedor? o sea tenemos entiendo que soldados vigilando que estáis comiendo vigilando que no vais a baño yo a veces lo che de menos porque estaba muy buena la comida del hospital y te la hacían estaba muy buena era un cánter era un cánter a ver en el hospital público no está buena porque es la comida literalmente de enfermo en plan la tortilla con huevina no pero la del hospital privado estaba muy buena y bueno pues hay de todo o sea un día a lo mejor te toca pizza que ese día es un drama claro otro día y puré y filetes el día de pizza es un drama el día de pizza o sea hay un día de pizza estás en mitad de Vietnam cagándote en la puta madre de todo el mundo o sea a punto de sacar el calasnico filiarte a tiros ahí y hay algún desgraciado que viene y te pone una pizza adelante a ver no hay un día de pizza estipulado no no ya ya pero me refiero que en ese contexto que alguien venga y te ponga una pizza adelante y no te imaginas tiene que ser terrible pizza o sea había como a lo mejor tú era como tú decías voy a comer vale y a lo mejor es que hay filetes con patatas bueno no miento puré con filetes bueno dices bueno bien pero luego dices hostia eso es que por la noche carricoche por la noche viene fuerte por la noche los platos de pasta enorme risotto si en plan pizza sushi bollos o sea da igual comes absolutamente de todo comes absolutamente de todo o sea comes tanto comida comes verdura yo odio el pescado y me hacían comer pescado y bueno mi psicóloga me decía y Zascun por favor para de hacer muecas ya porque yo me ponía como una yo me ponía a chillar bueno pero porque no me gustaba o sea no era otra cosa y y bueno hay de todo sí que es verdad que lo suelen aquí esto es como que las chicas que están en un infrapeso siempre el IMC que tienen un muy bajo suelen tener dieta alta que se quieren llamar y las suelen dar batidos las suelen dar batidos alimenticios complementarios suelen dar más comida pero claro cuando no pueden comer más comida porque o se niegan o no las entra más batido o sea eso está por ley luego sí que es verdad que las chicas tanto con sobrepeso como con normopeso tenemos la misma dieta todas dieta normal dieta basal está muy bien y nada entonces pues había de todo y te obligaban a comértelo todo ¿tienes una vivencia en algún momento de estar en la cárcel? en el psiquiátrico en el hospital de Liano yo es que ahí me lo pasaba bien claro en el psiquiátrico estuviste ingresada ¿cuánto tiempo estuviste ingresada? pues 15 días primera hora que me dieron el alta voluntaria porque vino una psiquiatra nueva en plan que estaba sustituyendo al mío y dijo pero ¿tú qué haces aquí? en plan no qué haces aquí pero mi hijo ¿te quieres? y yo sí mi hijo venga te voy a dar el alta vamos a esperar dos o tres días y te doy el alta ahí eso es una cárcel porque yo estaba en agudos que eso te dejan salir no tienes móvil no tienes nada porque luego está convalescencia que en convalescencia te dejan el móvil como una hora al día puedes salir afuera en plan a dar un paseo a mí no me dejaban salir o sea solo me dejaban fumar un cigarro a la hora claro te lo quieres fumar todos de golpe claro porque estás vamos nada no te dejan hacer nada ¿qué contacto tienes con el mundo durante el hospital psiquiátrico? nada te dejan llamar una vez al día diez minutos o sea ni tu familia a alguien yo llamaba a mi madre o a mi espareja un día me iba turnando tú sabes de esto estás estudiando oposiciones sabes de leyes y tal pero o sea a mí me explicas esto y me suena a que roza lo ilegal tener a alguien detenido en contra de su voluntad que no ha cometido ningún delito por así decirlo claro pero es que sí que es verdad que cuando tú tienes una enfermedad mental te pueden incapacitar eso te iba a preguntar ¿tú llegas a estar incapacitada en algún momento dado? pero sí que es verdad que cuando te meten ahí o sea no sé cómo funciona legalmente a ese nivel pero el caso es que puedes estar metida ahí claro el caso es que es voluntario claro a mí me ingresan voluntariamente porque yo era mayor de edad y yo me doy alta voluntariamente o sea no me mete un médico o sea yo tengo un intento autolítico mi madre llama a urgencias en plan a mi unidad de trastornos y mi psiquiatra que estaba de vacaciones porque es muy majo y dice ah bueno pues enviarla a los Montalvos los Montalvos es el hospital psiquiátrico de Salamanca en ese momento y me metieron ahí cuando yo era la más jovencita de ahí yo no tenía nada que ver con las enfermedades que había ahí o sea a mí me lo decían los celadores me decían pero tú que haces aquí si estás mejor que nosotros si eres más si estás más cuerda que yo que llevo aquí de años trabajando y me estoy volviendo loco es un antes y un después esto para ti sí bueno también has dicho antes que en parte buscaste sí sí totalmente o sea yo lo que pasa es que no quería esa unidad ni ese hospital vamos a ir acabando porque tienes que estar agotada emocionalmente también cómo funciona o sea la terapia grupal o sea llegar delante de un grupo de gente desconocida esto es como las películas de hola soy Staskun no a ver sí que cuando llegas pues te presentas en plan soy Staskun y la gente pues a tu alrededor pues se presenta hola Staskun no hombre pero no empiezan en plan hola soy Staskun y tengo anorexia no 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 a ver depende también yo he estado en un hospital de día en terapia grupal que da igual porque estás todo el día conviviendo con tus compañeras y además como que también te separan por grupos no hago las mismas terapias con todas las chicas etc pero una terapia grupal común nada pues ahí pues a lo mejor saca la psicóloga bueno pues venga quien quiere abrir grupo alguien que cuente algo esta semana que le haya pasado así tal y si no hay nadie pues ya saca ya un tema y ya pues se va rulando de uno a otro de uno a otro y ya pues hasta que van sacando ellos preguntas vamos llegando a conclusiones entonces bueno hay días en los que hablas y hay días en los que o sea eres más protagonista y hay días en los que menos pues depende hay mucha gente que se va a enfadar con esto que voy a decir pero lo tengo que decir igualmente a ti te ha ayudado mucho el feminismo el feminismo hoy se preocupa por esto se organiza combate sí a ver sí que es cierto que claro ahora mismo pues el feminismo se centra en otras luchas pero muchas de ellas es acabar con toda esta industria y toda esta mierda con lo cual indirectamente y muy directamente cada vez veo a más feministas podcast libros series y es que tratan este tipo de temas de es que como no va a estar una pobre niña trastornada con todo lo que ve y con todo lo que la enseñan y ya no solo hablan de de lo que viene siendo el trauma el abuso infantil la violencia vicaria la violencia obstétrica o sea sí que es verdad que a lo mejor el feminismo que vivió mi madre no tenía nada que ver con esto y era como como se excluía en plan como al igual que el feminismo negro estaba excluido o el feminismo gitano estaba excluido eran como solo feministas blancas y tal y tal y tal un feminismo más académico exacto ahora mismo ya se está metiendo por luchas realmente que pasan todos los días en la vida cotidiana de las mujeres y las niñas y un trastorno alimentario es algo que es mucho más común de lo que de lo que pensamos yo siempre lo digo digo yo conozco a tanta gente que tiene trastorno por atracón y no lo sabe y no lo sabe o lo sabe pero no se trata porque es como algo normalizado en plan tengo ansiedad pues me como una pizza y una cajadita y una cajadita y no puedo parar o el cheat meal famoso el cheat meal ah el cheat meal ya el cheat meal en las dietas mi nutricionista lo llama puedes hacer lo que quieras claro yo lo hice eso es mortal hay unos dolores de estómago mi nutricionista me decía ¿sabes cómo se llama eso? un atracón programado y dices un atracón programado dice que lo sepas nutricionistas no nos funéis o funadnos nos da igual vamos a acabar con tu presente vuelvo a una pregunta que fue prácticamente al principio del podcast te pregunté ¿estás curada? me respondiste que no no pero te lo vuelvo a hacer ¿estás curada? no y no porque no piense que esto no se cura nunca si se cura o sea sé que la cronicidad es algo que puede estar ahí a mí me han amenazado varias veces con ello con que puede ser una paciente crónica una paciente crónica pero ya se ha demostrado que incluso pacientes que llevan 10 años 15 con ello pueden salir ahora bien ¿yo estoy curada? no pero a nivel sintomatológico mayoritariamente sí a nivel es importante ¿no? sí es lo siempre intentan como quitarlo primero la sintomatología quitarlo porque es lo que más daño te hace a nivel físico y también a veces mental a nivel a nivel a lo mejor pues tipos de estigmas gordofobia los típicos comentarios que te pasan por la calle cuando ves a una persona X bueno poco a poco eso me ha ayudado mucho el feminismo también he de decirlo más que mi psicóloga con perdón en plan pero esto es así a nivel emocional cero pero porque ahora mismo es cuando estoy empezando a sacar todo esto o sea cuando tú empiezas una terapia de este tipo sí hablas de lo que te genera todo esto pero no hablas de lo que hay debajo o sea siempre se lo dicen como la punta del iceberg en la punta del iceberg están los vómitos la restricción el ejercicio el miedo a perder de peso pero debajo del iceberg hay un montón de cosas trauma abandono no sé todo lo que te puedas imaginar que pueda haber ahí abuso relación con tu padre claro o sea hay de todo ahora es cuando estás empezando a cuando te quitamos totalmente la sintomatología ya no tenemos que hablar de la comida en terapia ni tampoco de tu relación presente aunque a veces es necesario vale con tu gente porque pasa algo ahora estamos viendo a ver qué pasa ahí y qué te genera a ti tanto malestar con qué conectas qué son tus traumas y por qué llega todo esto eso es lo más complicado y lo más duradero o sea yo siempre lo digo a mucha gente bueno si ya la terapia te quedará poco y yo en plan acabo de empezar acabo de empezar o sea tú sigues yendo al hospital de día no 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 vale esa era la pregunta no no pero sí que vas regularmente a terapia sí yo voy a mi psicóloga y a mi noticista ya en breve si Dios quiere me va a dar la dieta alimentaria espero ya porque es que ya voy con ella y hablamos de todo menos de lo que como dejo de comer eso es una buena señal claro por eso en plan que ya me la va a dar y la psicóloga es cuando ahora acabamos de empezar que si la niña interior que si el trauma del pasado eso es un recorrido bonito yo lo he hecho a mí no me está gustando es duro pero al final del viaje has dibujado un mapa interior de tu persona que es bonito echar la vista atrás y ser capaz de verlo entonces acaba de empezar te digo de mi experiencia que no tiene nada que ver con el TCA acaba de empezar la sanación real emocional acaba de empezar pues mucha suerte gracias la necesitaré acabamos con el futuro te vas a curar sí seguro dilo reina sí sí me voy a curar vamos es que por narices me voy a curar porque ya queda lo más duro aunque bueno no lo más duro queda lo más a lo mejor como complicado de pasar porque es a lo que todo el mundo le tiene miedo a los traumas del pase y demás pero pienso que lo más complicado y lo más adictivo ya lo he pasado o sea lo más adictivo lo he pasado entonces si yo he podido parar eso yo sola lo he parado nadie me ha tenido que estar fustigando ni atando con una cuerda porque lo dice yo sola puedo con el resto otra cosa es el tiempo que me lleve pero a nivel sintomatológico y demás yo considero que estoy curada yo no te conozco es la verdad pero bueno soy algo empático y la verdad es que de lo que te conocí el otro día escuchándote hoy también me parece que eres una persona fuerte con mucho carácter y yo creo que esto ayuda sí así que no sé puede ir bien ¿no? sí pero bueno no está relacionado siempre pero obviamente es como que ya es un reto para ti mismo en plan a mí esto no me va a superar habrá pequeñas caídas por el camino sí por supuesto seguramente la recaída es un punto como que es muy normal y no pasa nada tú tienes miedo a terminar las oposiciones de hecho me dijiste sí o sea mi psicóloga me dijo bueno después de estas en plan notarías ¿no? en plan mínimo para unos 5 o 6 años 7 más por favor y yo me dice a mí me da mucho miedo bueno si hay una pequeña caída no pasa nada para arriba claro y Zaskun muchísimas gracias a ti de verdad muchas gracias porque entiendo que no es un tema fácil de hablar de compartir te da un poco de miedo porque al final está tu cara ninguno vení contra mí no tengo ningún problema sí ¿qué le pides a la vida a Zaskun? hay una tradición que es que la gente firma el cuaderno la hoja del cuaderno de preguntas puedes hacer una firma falsa si quieres porque luego la enseño a cámara o puedes hacerla de verdad nadie va a firmar por mí el que van a firmar ¿qué le pides a la vida a Zaskun? qué difícil salud muy importante mental y física y estar bien acompañada nada más bien rodeada pues mucha suerte gracias muchas gracias de nuevo amigos ha sido intenso yo tengo que coger a Ize pero ha sido precioso muchas gracias de nuevo por tu valentía por tu testimonio por sin conocernos de nada quieres venir aquí a compartir tu tiempo y terminamos amigos este es el episodio 5 de la cuarta temporada de Kombucha Vino y quizás con escribano y quizás con escribano y quizás con escribano a partir de la cuarta temporada no